Es así y así, un parchecito, a poco y con una colpa, sí y así, del toque rito, de paña en el aire, traza un hechizo, ando con eleganza, sí y así, bailando espioso, curto el rito de urbano, en sus compases, parece que, y que eran así, ahora es como antes, las manos de un modelo, y que eran así, sobre madera, a bailarse el rito, cuando bien y está, la marinera, gracias a mis saludos, y saludos. Así que no es, lo que pasa es que a ti, yo te llevo tan dentro, decidirte a buscar, en el alma te encuentro, y con tu amor, anoche intenté, tantas cosas, si tú supieras comprenderte, estando junto a mí, aquel dolor que siempre soy, podría yo aliviar y ver, tu imagen sonreír, eso, dándole, 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 déndole a mi brazo, y olvidarlo todo, ven, por favor. ¡Suscríbete!